El conflicto entre la FIBA y la Euroliga sigue abierto. Según el director ejecutivo de la competición europea, llegarán a los tribunales donde esperan ganar. Creo que sería un desastre que no ganáramos. Podemos ganar o perder, pero sería un desastre. Porque esto significaría, con el cuadro que tenemos, que no hay un sistema normativo estable. Que alguien se puede levantar una mañana y decidir que, pese a que alguno es campeón de Europa, no va a jugar lo que se ha clasificado, por algo que no tiene nada que ver con esto. Jordi Bertomeu ha asegurado en los desayunos deportivos de Europa Press que han intentado evitar que el conflicto llegue a instancias judiciales, pero que ya están perdiendo estas esperanzas. Lo que sería muy bueno es que nos sentáramos y entendiéramos que eso no es posible. Y que estableciéramos un marco de reglas, el que sea necesario, respetando, porque hay que respetar un papel de la ciudad internacional, que es muy importante, pero respetando los derechos de cada uno en función de estos valores. Y no debería ser posible que la selección española o la lituana no fueran a los Juegos Olímpicos. Eso no podría pasar en un marco normativo. Así ha justificado por qué no ven legítimo el nuevo proceso que plantea la FIBA. Vamos a clasificarnos para los campeonatos de Europa y del mundo con equipos que son equipos B. No van a jugar ni Pau Gasol, ni Ricky Rubio, ni ninguno de los jugadores de la NBA, ni ninguno de los 10 franceses, ni ninguno de los 14 servios. Todos estos no van a jugar. Y por eso estamos en contra, no por darles un hueco en la ventana. Y eso es engañar al aficionado. Y eso es falsar una competición. Es un fraude. Por eso estamos en contra. Además, Bertomeu se ha mostrado decepcionado porque las federaciones nacionales y las autoridades políticas hayan mirado a otro lado, ya que esperaba una reacción de protesta mucho más fuerte en la defensa de los derechos que los jugadores, dice, se han ganado brillantemente en la pista.